Hola, ¿qué tal? Bueno, pues pese a que yo juego con mando, ya me he habituado, subí un vídeo al canal en el que explicaba o mostraba un poco cómo jugar con teclado y ratón, porque me lo pedía un suscriptor en su día, hace ya tiempo, y bueno, siempre la gente me salía preguntar si tenía retardo, si notaba yo laja a la hora de jugar, que parece ser que hay algunos usuarios que sí que lo experimentan. En mi caso yo no lo sufrí, ¿vale? Por aquel entonces, bueno, estaba con la Play 4, que lo que os voy a enseñar ahora es igual, hay unas pequeñas salvedades pero lo voy a decir, ¿vale? Y estuve leyendo, que le contesté a otro usuario en los comentarios, estuve leyendo que por lo visto los que sufrís ese tema pueden haber dos causas, ¿vale? La primera, que tengáis que activar el modo juego si jugáis en televisor, ¿vale? Es una configuración que hay en la salida de vídeo, que al activarla se pierde ese retardo, ¿vale? De entre que mandas la señal, digamos, el botón y se muestra en la pantalla. Y la otra opción es aquí en ajustes, yo digo, ahora mismo estamos en la Play 5, pero es igual, la Play 4 es muy similar, y tendríamos que ir a ajustes, ¿vale? En la Play 4 lo llaman dispositivos, aquí se llama accesorios, ¿vale? Una vez que estamos aquí vamos a teclado y estas dos opciones tenemos que ponerlas, repetición de tecla demora en breve, en la Play 4 creo que lo llamaban corta, si más no recuerdo, y repetición de tecla velocidad rápida, que se llama igual en la Play 4, ¿vale? Y con esto la peña dice que los que notáis eso y no es tema de activar algún modo juego que lleve el televisor o el monitor incluso, pues con esto en principio se os debería solucionar el tema del lag. Y bueno, aprovecho el vídeo, que si no se me hace muy cortito, aprovecho para deciros que han puesto doble de experiencia en Cold War, además han añadido Nuketown 24-7, uno de los mapas clásicos, por no decir el más clásico de los Black Ops, y bueno, no es un Sidemen, yo soy más de Sidemen, la verdad, de Modern Warfare, pero es un mapa que está muy chulo y la verdad que si quieres subir armas, incluso sacar camuflajes, que en breve estaremos ya haciendo guías también de Cold War, camuflajes, truquillos y etcétera. Así que nada, os dejo con la bien Play, lo de siempre, si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. Adiós. El enemigo tiene Charlie Bravo asegurado Perdemos Bravo Tomamos Charlie Asegurado Vamos por el asiento El enemigo ha tomado Bravo Avión espía hostil situado encima Estamos perdiendo el combate Tomamos Bravo Vamos por el asiento R.C.X.D. listo R.C.D. listo Avión espía enemigo en camino R.C.D. listo L.C.D. 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 listo Alza controlado. 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 Alza controlado.